... Ricardo, ¿quieres saber cómo me fue el fin de semana? Ahora no, estoy ocupado. No le había jurado que esto no iba a volver a pasar. No me jodas, que yo más pruebas de paternidad no me hago, ¿eh? Ah, no. Oye, Luis, que le han vuelto a poner una multa por no reciclar correctamente. No, me han multado porque ustedes no reciclan. ¿Pero qué sabrán estos del ayuntamiento de lo que reciclo yo o no reciclo? Mire, Luis, bastante tenemos con tirar la basura como para que además nos tengamos que aprender lo de los colorcitos. Es que es indignante lo de los colores o... ¿Los daltónicos cómo reciclan? Vamos a ver, no se dan cuenta que reciclar tiene muchas ventajas. Sí, que el ayuntamiento no te pone multas. Mire, con esta lata de cerveza se puede hacer un clip. Con esta novela del oeste se puede hacer un sobre. Con esta escoba se puede hacer, pues, no sé, otra escoba. Y lo más importante, el reciclaje, además de ayudar al medio ambiente, tiene sus beneficios económicos. Sí, no pagan las multas del ayuntamiento. ¿Qué beneficios económicos exactamente, Luis? Pues, además del ahorro que suponen recursos, las plantas de reciclaje dan un buen piquito por el material a reciclar. Pero aquí lo más importante es que ayudamos a salvar el ecosistema. Y también es importante que... Que el ayuntamiento no nos ponga más multas. Mire, la verdad es que razón no le falta. Hoy me he abierto los ojos. Estaba tan obcecado que no me daba cuenta que nos estamos cargando el planeta. Me alegra oír eso, sí. Mire, yo ahora quiero un mundo mejor para todos. Quiero un cielo azul en el que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan volar sus cometas. Quiero una playa limpia en la que mis nietos puedan disfrutar. Y sobre todo quiero que me diga dónde es ese sitio en el que te pagan dinerito por llevar la basura. Luis, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde es? ¿Dónde está eso? Y mi habitación tiene hasta puerta, tía, con llave y todo. ¿Qué pasote de casa? Bueno, Jessy, tampoco será para tanto. El suelo, el techo y cuatro paredes. Sí, tía, pero de parea a parea hay mazo sitio. No como en mi casa, que de parea a parea hay una bombona de butano y con mi abuela senta encima. Jessy, tu casa es normal. Lo que pasa es que está pensado para una familia, una sola. Y además huele súper bien, tía. Y hay mazo de... Ay, ¿cómo se llama eso cuando hay mogollón de gente hablando y de repente se callan? ¿En tu casa es hora de comer? No, tía, silencio. Eso es lo que te quería decir. Allá hay mazo silencio. Entonces vas a aprovechar para llevarte algún churri, ¿eh? Que ya está bien de descampado. ¿Qué dices, tía? Ni de bla. Hola, fíjate que ayer mandé a los padres del crío al cine. Pero, Jessy, ¿qué te está dejando el sueldo en tontadas? Y mañana los mando a la ópera. ¿Qué me han dicho que dura cuatro horas? Bueno, Jessy, ¿con el niño qué tal? Muy bien, tía, es más mono. Ayer lo cogí en brazos y le digo... Ajó, ajó, cosa bonita. ¿Quién es el osito de la Jessy? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es el osito de la Jessy? ¿Quién es el rey de la casa? Ah, ah, ¿quién es el rey de la casa? ¿Qué hace? Pues, tía, en mazo listo. Se ríe y vomita a la vez. Mira como mi novio. Hola, chicas. Hola. Bueno, 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 bueno. Me ha dicho el Bedel que estáis todas esperando para hablar con el profesor de gimnasia. Sí. ¿Pero qué os pasa? Pues nada, chica, que estoy preocupadísima. Mi niña, que no sabe dar la voltereta lateral. Y le voy a pedir a Eduardo que me enseñe a hacerla para practicar en casa. Pues con esa faldita, cariño, en cuanto des la primera voltereta se te van a ver las intenciones. Y ese perfume, Woman Herrera, ¿verdad? Anda, puede ser. Lo daban el domingo con el periódico. Huele fresquito, ¿verdad? Sí, huele a fresca que tira para atrás. Y claro, tú también has quedado con Eduardo. El niño que cuando corre no sabe respirar por la nariz. Le pasará lo que a ti, que al ir con el pecho al aire se habrá resfriado. ¿Y tú, Amparo, para qué quieres ver a Edu? Digo, a Eduardo. Es que estoy muy asustada. El niño, cada vez que tiene gimnasia, llega a casa agotado. Ayer estaba pintando, se quedó dormido y se clamó un lápiz en el ojo. Yo voy entendiendo ya. Oye, encarna, ¿y tú qué le vas a decir al profesor? Yo nada, es por controlar. Todas las semanas me reúno con los profesores del niño para ver si siguen el programa. He empezado hoy. Pues si no os importa, voy yo primera, que tengo prisa. Manuela, disimula un poco, que se te nota mucho. ¿Y el qué? Venga, por favor, que hasta a Teresa se ha dado cuenta. Ella que lleva post-it para saber cómo van las marchas del coche. Estas son muy raritas. Gordi, con nosotros no disimules. A ti te ponen de gimnasia. ¿A mí? No tengo hambre. ¿Y a vosotras? ¿Y parecéis las Spice Girls? No, si ahora no se va a poder hacer ni deporte. Pues muy bien. Hasta que salga Eduardo nos vamos a correr un poco. Vale. Y después hacemos un poquitín de footy.